La zona fue avanzando, como dicen, y ahora Antonio dice, vamos a hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Bueno, el proyecto que él tiene es hacer, por ejemplo, una villa. Ese es el plan de Antonio, Wendy. Antonio siente que ese es el camino, Estefany, para lograr rentabilidad. Pero usted me contó una idea que yo siento que es más por allí. Bueno, mi idea es hacer un condominio, menos de cuatro o seis apartamentos. Cementera, que es la empresa que está aquí en Gautier y tiene mucho tranquilo. Mientras la cementera está ahí, aquí va a haber negocio. Yo tengo que comenzar a dividir el lote para ver cómo yo puedo hacer esto por etapa. Una primera etapa y con ese dinero, en vez de comérmelo, ¿qué hago? Si invierte para otra, una segunda etapa, con el dinero de este y de este, me invierte para otra. Y así voy cambiando el dinero de pasivo a activo. Wendy me decía, hace mucho Antonio hizo la casa para su mamá, pero el tejeno es un conunco grandísimo. ¿Aquí? Sí, el plan era mam, el res mam. Un ejemplo, cuando ella decidió venir aquí, vivíamos en Bocachica. Y ella decidió mudarse para acá, porque Bocachica se tornó muy burloso. Entonces ella dijo que quería tranquilidad y él decidió comprar este terreno. Porque al principio compran el terreno grandotote, Antonio, pero era solamente para que la doña viviera. Para hacerle su casa y ella siembra en el terreno. Entonces pasaba en esos años, la zona fue avanzando, como dicen, y ahora Antonio dice, vamos a hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Bueno, el proyecto que él tiene es hacer, por ejemplo, una villa. Una villa, con piscina y lugar cero, con fines de rentarlo, a fiestas, reuniones. Y en esa, usted me contaba que en ese plan, de paso, también que sirva para que su mamá pueda vivir. Que ella se quede aquí. Ella, ella misma, tiene el deseo de que a ella le haga una casa y él rente aquí alante. Claro. Pero no es lo que va a hacer. Claro. Que yo le explique y remodelar la casa. Aquí alante. Exactamente. Remodelar la casa, que yo se quede ahí, y hacer piscina, como lo dije ahorita. Ese es el plan de Antonio, Wendy. O sea, eso es lo que estamos hablando ahorita. Usted dice, bueno, Antonio siente que ese es el camino, Stephanie, para lograr rentabilidad. Pero usted me contó una idea que yo siento que es más por allí. ¿Qué fue lo que usted me contó? Bueno, mi idea es hacer un condominio, menos de cuatro o seis apartamentos, que tengan su parqueo, que tengan buenas condiciones. Sí. Bueno, todo incluido lo que es parqueo, baño, agua, luz permanente. Y rentarlo a futuro, a un ejemplo, la cementera, que es la empresa que está aquí en Gautier y tiene mucho extranjero. Mucho extranjero. Que vienen a trabajar y no tienen dónde quedarse. Vienen por temporada. Entonces, ahí es que está el tema. Ahí en Villa Gautier ya sabemos que la cementera tiene su gente, que vienen extranjeros y que no tienen dónde quedarse. O sea, que estamos hablando que aquí en Villa Gautier lo que ha cambiado en 21 años todo. Sí, todo. Hasta la cementera que no estaba ahí. ¿Qué más ha cambiado en esos 21 años aquí en Villa Gautier? Nos ha cambiado, por ejemplo, por la entrada. ¿Dónde vimos? Lo que pasamos era un campo de calma. Porque entonces ahí es que voy. Esa base, esto que se ve tan simple, eso que estamos hablando, es la diferencia en la toma de decisión. Ahora mismo lo que está pasando es que Antonio, desde allá, su razonamiento, sus gustos, su realidad de Canadá, le dicen que debe ser una villa con piscina para poderse rentar. Porque se está basando en él. Ahora, cuando venimos aquí al sitio, aquí a Villa Gautier, vemos que desde que nació Stephanie, hasta el sol de hoy, las condiciones han ido cambiando. Y hay un mercado que necesita, que busca Stephanie, pero no encuentra. Entonces, cuando yo puedo tener sensibilidad a darme cuenta de eso, pues puedo dirigirme a ello de una manera más directa. ¿Qué significa dirigirme a ello? Bueno, estamos conscientes que el que trabaja en la cementera, lo que quiere es estar cerca de la cementera. Le da igual, ¿verdad, Stephanie, que el apartamento sea un play o chiquitico? Entonces, si ya yo sé que ellos vienen a trabajar, deben de ser apartamentos pequeñitos, sencillitos, que tengan mucha ecuación aquí cerca. Mientras la cementera esté ahí, aquí va a haber negocio. Eso se llama el mutualismo. Los conceptos de inversión tienen que tener una dualidad única, Wendy. ¿Qué es única? Que yo soy el único que le habla a su audiencia. Cuando yo puedo colonizar una audiencia, como los gringos que vienen a trabajar en la cementera, los puedo colonizar, ahí el precio de renta va para arriba. Porque entonces ellos o me pagan lo que yo pido o se van a tener que mudar a boca chica, allá lejísimo, cruzar la carretera todos los días, por ahorrarse. Entonces, ahí es que se da el negocio. ¿Qué otra cosa más usted sintió con ese mercado? Porque uno dice, Calderón, yo me di cuenta de eso. Y también uno dice, pero la cementera cada vez, como que trae más gente. Y van pasando los años, 2018, aquí tengo 2019, 2020, 2022, y como que nadie, pero en el limbo todo el mundo. Entonces, eso es lo que pasa también con el tema de recursos. Cuando veo proyectos con pocos recursos, lo que veo detrás es mucho miedo. ¿Qué me da miedo a mí, Stephanie? Bueno, cuando yo no sé con claridad cómo va a funcionar el negocio, pues yo lógicamente estoy tímido a invertir. Porque si voy a invertir, no me puedo equivocar. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cómo debe de ser la ecuación aquí? Aquí tenemos la forma de pensar de Antonio, que está en Canadá, ¿verdad? Que va, normalmente tiene 21 años, que no siente Villa Gautier. Y tenemos la forma de pensar de Wendy, ¿verdad? Que es la que está aquí, que sí tiene el mercado clavo. ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente, para Antonio, que tiene un miedo impresionante porque va a Gata, ¿verdad que sí? Que ha trabajado muchísimos años en Canadá para poder conseguir lo que tiene, ha dado tiempo de vida. Al momento de Gata, dice, yo me tengo que ir por los seguros. Y él ve que en Canadá, bueno, la villa con piscina, pues se alquilan. En Canadá la gente, el Airbnb es natural, natural. Pero esa es la realidad de quién? De Canadá. Aquí no me van a alquilar los canadienses. Entonces, cuando yo hago aquí una villa de lujo, con una condición como Villa Gautier, lo que estoy poniendo es un diamante en medio del lodo. Estoy gastando un dineral grandísimo por miedo y al final no me lo van a rentar porque el lugar no me ayuda. Entonces, tengo que bajar este discernimiento a un proceso que es el que estamos comenzando ahora. Él nos dice, en los últimos 20 años, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, que me siembran una industria, una cementera que produce dinero. Que esa necesidad es la que está obligando a los gringos que vienen a trabajar a mudarse cerca, en un primer anillo. Si lo vemos como, esta es la ubicación donde estamos ahora, donde estamos como Wendy ahora, quieren estar cerca de la cementera. Pero, ¿qué pasa? Buscan en este mercado y no encuentran. No es que no hay casa, ahí está la casa. Lo que pasa es que no ven algo digno que se ajuste a ellos. El gringo que viene, normalmente, ¿qué está buscando? No está buscando un metro cuadrado. Lo que está buscando es que es lo más chiquito y más cómodo posible. De aquí, que prácticamente caminando, porque está ahí mismo. Hoy, uno cree que no están las 100 unidades aquí porque no hay dinero. No, siempre va a haber un poquito de dinero. Lo que el miedo nos frena, Stephanie, a no invertir porque no podemos entender cómo se lo vamos a sacar. Ahora, cuando comenzamos a escrutar, que hay, a darnos cuenta, a discernir, que hay 100 personas que tienen un dolor y que en esta, en Villagotiel, no han sido atendidas, yo puedo comenzar a entender que yo ayudándolo a ellos, la cosa me florecen por otro lado. Aquí vamos a tener ese otro. Lo que más me gusta del sitio de Villagotiel, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando yo analizo Villagotiel, ¿verdad? No son todos los terrenos que tienen este tamaño, ni son todos los dueños que tienen la visión de hacer esto. ¿Qué quiero decir? Que en el tiempo es muy difícil que en esta calle que estamos ahora, el de al lado me copie. Porque ni entiende esto, ni tiene el dinero para hacerlo. Entonces, en mi lote, en este terreno, yo tengo que comenzar a dividir el lote para ver cómo yo puedo hacer esto por etapa. Una primera etapa y con ese dinero, en vez de comérmelo, ¿qué hago? Si invierte para otra, una segunda etapa, con el dinero de este y de este, me invierte para otra. Y así voy cambiando el dinero de pasivo a activo. Porque el miedo de Stephanie es lo que me frena. Claro, si fallo, culpa mía. ¿Cuándo no fallo con esto que está pasando ahora? Que juntos escuchan la opinión de Calderón, basado en lo que dice Wendy y basado en el interés. Y ahí vamos estudiando el mismo lugar que va diciendo por dónde es la cuestión. ¿Qué otra cosa, Wendy? Usted dice, pero Calderón, yo me he dado cuenta que también ellos sufren con esto. Por ejemplo, hoy por hoy, ellos se quedan en el apartamento. ¿Qué pasa cuando va la familia? ¿Es incómodo? Es incómodo porque, un ejemplo, solo es la parte del balcón. Y la parte del techo, que es el área común. Cuando es un edificio, el área del techo o el balcón. Ahí es que se comparte. El apartamento es súper grande adentro. Tienen buenas salas, buenas habitaciones, son amplias. Pero quieren estar fuera. Claro, en algo como esto. Yo lo voy a decir porque no lo tienen. Porque esos proyectos de condominio se están diseñando en función a los gustos del constructor. No le importa. Ellos están ahí porque no encontraron de otra. Ahora, cuando yo digo, como yo bajo los costos, quito habitaciones grandes, quito pasillos necesarios, quito paredes necesarias. Y con ese dinero, hago un área verde estrechada donde ellos puedan compartir. Me aman. Y están dispuestos a pagar más. Porque ustedes dicen, bueno, estoy pagando aquí 15, más los 6, más la incomodidad. Pues llega un punto que ustedes van a gastar la mitad del dinero y van a cobrar doble. Y ahí el dinero que va a invertir Antonio tiene sentido. No es que tengan un piso de oro. Es que necesitan compartir. Y no pueden. Porque, ¿qué pasa con el criterio? ¿Qué es lo que debería de pasar? En este primer esquema, Wendy, Stephanie, ya no tienen el concepto macro de cómo debe de ser. Ahora, cuando yo quiero todavía hacerlo más preciso, yo voy a calcular aquí cuántos apartamentos caben, cuántos metros de área social, según la experiencia, cuántos metros. Pero después que, antes de empezar la construcción, entonces vamos a entrevistarlo a ellos. Pues yo reúno a todos y les pregunto directamente, ¿cómo a ustedes les gustaría vivir? Entonces, ahí van a salir secretos, secretos que son la base del proyecto. Calderón, a mí me gustaría que tenga, Calderón. Y yo voy entre todos sus secretos viendo cuáles son los cuatro más importantes y los otros que están diciendo ellos por decirlo. Porque el dinero se debe de enfocar específicamente en lo que ellos detonan las rentas. Esto va a ser, esto es lo que va a causar detrás es que van a gastar menos y a rentar más caro. Y lo que me gusta es que una audiencia que va en crecimiento, número uno. Número tres, es una audiencia que no hay forma de que otra persona me haga una competencia aquí. Y número cuatro, que es la que mejor me gusta, que es una audiencia que puede pagar. O sea, tienen la posibilidad del pago. Entonces, desde así, la número cinco, que es una audiencia que es recurrente. Todos los meses me necesitan, Wendy. No es que se pueda un mes sin, no, todos los meses me necesitan. Y van a tratar, por la escasez de ahí, de no fallar en la renta. Porque dicen, si no le pago a Wendy, me van a quitar y ¿dónde voy a hacer? ¿Cómo trabajo? Me entendieron. Entonces, Antonio, se lo voy a decir, claro, si yo fuera usted, olvídese de la villa. Ya sé, si lo que busco es establecer. Ahora, eso vamos por un lado, ¿verdad? Vamos al tema de su mamá. Uno dice, ah, yo quiero, mi mamá quiere que le hagan una casa. ¿Cuál debe ser, ahí voy con Stephanie, la forma financiera más clara para que pase eso? Pero, miren cómo, ¿qué yo haría? El miedo que tengo ahora es que el dinero, el dólar me está bajando, se me está debilitando. El chinchín de dinero que tengo es como una semilla que da fruto. Primero, siembro el dinero en la tierra, espero que me dé un árbol de muchos frutos, los apartamentos. Y con estos frutos, ¿de aquí cómo? Y hago la casa de mi mamá. Pero si cojo el dinero y hago la casa de mi mamá y me quedo sin nada para sembrar, me quedé sin dinero y me quedé sin casa. Entonces, es decir, bueno, mi mamá ha vivido ahí, ¿qué tiempo tiene viviendo ahí? Pues quizá aguante uno más. Entonces, primero invierten el dinero, se adueñan de los clientes y multiplican este dinero por cuatro. Y de aquí hacen casa, se van de viaje, les regalan un carro a Stephanie, lo que ustedes quieran. Ese debe ser el mecanismo. Pero no comenzar con lo emocional, porque quisiéramos, pero no. Cada día que pasa, sí, porque va a salir de aquí, de aquí va a salir, sí. Entonces, ¿qué sería lo ideal, Wendy? Que ustedes, la familia, si lo ven bien, ya es un instrumento de, traten de involucrarse, enlodarse conmigo el proceso. Cuando yo reúno a algunas personas y les muestro, Stephanie, el proyecto que tengo en plan AC, lo que quiero hacer con ellos, y a eso lo bajo a un precio mensual y les digo todo lo que va a incluir, todo lo que va a incluir la oferta como tal, que no es nada más un techo, la oferta como tal, ellos dicen, yo quiero. Y el ello de decir, yo quiero, y está dispuesto a pagar, y de acuerdo con los precios, los números, porque lo están viendo en un diseño, en un concepto que hizo Calderón, basado en lo que estamos hablando y en lo que vamos a hablar después, pues lógicamente aquí Antonio dice, bueno, y tenías razón, porque una cosa de boca aquí es muy bonito hablando, y otra cosa es que ellos reciban en un video el proyecto ya montado en el terreno, ¿eh? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a costar? ¿La primera etapa? ¿Segunda etapa? Aunque sea chiquito. Espero que ellos puedan entender y darse cuenta cómo están ellos hoy de mal y cómo van hasta ahora en esta nueva oferta. Y que necesito que ellos, que si quieren estar aquí, saquen de su bolsillo y me depositen un bono pequeñitico, simbólico. Supongamos que yo les pida a cada uno de ellos mil pesos para separar. Claro que me lo dan, no van a perder nada, pero el ello saca dinero, chinchín dinero de su bolsillo, y dáselo a Bueno y a Antonio le da paz. Porque Antonio dice, wow, pero tenemos 100 personas, nos pagaron los mil y ahora, ahora hay que buscar dinero y hacerlo. Ya tengo los clientes ahí antes de poner un blog. Entonces ahora sí transacciona. Ok, vamos a verlo así, miren. Tenemos dos zonas. La zona de allí, donde la tierra está mejor, y ya la zona de aquí, donde la tierra se comienza a poner muy húmeda. ¿Lo ven aquí? O sea, ya ahí la tierra está demasiado húmeda. Si seguimos por el sendero, nos damos cuenta que como ha llovido, vamos a encontrar puntos donde tenemos más agua que en otras. Hace cuenta aquí. Y uno dice Calderón, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, que aquí la cimentación va a ser totalmente muy diferente. Aquí veo otro, ok. Y mientras voy entrando, hay algunos que se van encondiendo. Está en la mata, ok. Y me doy cuenta que también se da mucho la humedad aquí, que es muy diferente de lo que pasa allá. Entonces, cuando voy a comenzar a desarrollar, tengo que entender la manzana completa. Ver cuál es la zona que está un poco más podrida, y comenzar por aquella que está más madura. Porque estoy consciente que no tengo todo el dinero para abarcarlo todo. Entonces, el dinero de allí, me conviene más hacerlo allí, porque voy a comenzar a desarrollar algo que voy a tener que gastar menos en la tierra al principio. Desarrollo eso, lo pongo a multiplicar, ok. Y de ese dinero, pues ya tengo suficiente capital para desarrollar la parte no dañada de la zona. Porque así está todo eso que está allá atrás, ok. Así está todo eso. Voy encontrando la humedad, ya en el drone. Vamos a ver. Entonces, fíjense aquí también, como lo que veo, que esa misma humedad, entonces llega un punto que cuando me apoyo, aquí veo que la cimentación va a ser diferente. ¿Lo ven allí? A través de la mata, ok. Vamos para otro lado ahora. Vamos a ver para otro lado, a ver si sobrevivimos. Miren el hoyo aquí, que vimos ahorita. Aquí ya yo espero un poco más de piedra. Se dan cuenta cómo va, cómo va cambiando la tierra. Aquí cómo va cambiando. En un mismo lote, cómo va, cómo va ya cambiando. Entonces, dentro de la zona, voy a detectar la parte más dura y la parte menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!